Somos leyenda del fútbol mexicano En todo México siempre hay un chiva hermano Las chivas salen como siempre a dar la cara Somos el alma de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tú ya naciste como campeón Guadalajara, Guadalajara Y te seguimos de corazón Guadalajara Guadalajara Tú ya naciste como campeón Aquí está el Guadalajara Con su equipo y su afición Apoyando sus colores Y su honrosa tradición Con orgullo de su historia Con su equipo y su afición Aquí está el Guadalajara Siempre para ser campeón Siempre jugamos con empuje y fortaleza Guadalajara es de justicia y de nobleza Y la emoción del corazón se nos dispara Somos el alma de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Tú ya naciste como campeón Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Y te seguimos de corazón Guadalajara Guadalajara Aquí está el Guadalajara Aquí está el Guadalajara Con su equipo y su afición Apoyando sus colores Y su honrosa tradición Con orgullo de su historia con su equipo y su afición, aquí está el Guadalajara, siempre para ser campeón. Aquí está el Guadalajara, siempre para ser campeón. ¡Gracias por ver el video!